¡No hay bloque! ¡No hay bloque, Luli! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quítenla! ¡Quítenla! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Escércasela! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Tela! 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 ¡Es estudiado! ¿Ves? ¡Tela! ¡Ebre! ¡Ves! ¡Tela! ¡Ves! ¡Tela! ¡Ves! ¡Tela! ¡Aplausos! ¡Arriba! ¡Aplausos! ¡Entira! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Bien! Venga, la 10 es el partido de la otra. ¿Lo que hay? ¡Buena! ¡Bien! 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 ¡Vamos, dice that way! ¡ позv 160! ¡Sara! ¡Mieres duros! ¡A ver! ¡A belante! ¡Gracias! 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 ¡Montenado! ¡Montenado! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Lana? ¡Gracias! 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 Última ¡Gracias! 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 ¡Meta, Metach! ¡Mucha suerte al máximo! ¡Gracias! 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 Una vida, toda esta. ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Ahí está Lili! ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!